¿Cuál es tu próximo reto? ¿Cuál es tu próximo reto? Bueno, ustedes aquí vieron mi primer Ironman en Brasil. Yo también hice un Ironman en África, otro en Oceanía, otro en Europa. Y si Dios quiere, el año que viene en Asia, me convertiré en el primer Ironman con discapacidad en el mundo en conquistar los 5 patinetes. Gracias.